A mis libros y nada, yo soy tan así que disfruto, cada vez que me pase a cualquier detalle, la limpia, me manda la foto y ahora ya lo he decidido. ¿Cómo ha cambiado de fresa desde Casa Sin Querer? De manera de ser es nada. O sea, de ser más es creo que he sido igual o incluso mejor, más tranquilo. No me gusta que por un segundo se me suba un poco la cabeza ni nada por el estilo porque no tengo razones para ello. Y luego en la forma de escribir, hombre, yo creo que el paso del tiempo hace que tus vivencias sean distintas y considero que mi libro cuarto es mucho más maduro que el primero. El primero era, entre comillas, demasiado virgen, porque yo también era no virgen, literalmente. Pero era mucho más pequeño, pues hay textos ahí que tienen que mi primer libro cuatro o cinco años, pero hay un cambio. ¿Crees que la poesía está de moda? No lo sé, yo no estigo poesía ni siquiera estigo poesía, entonces pues me autoestruyo un poco de esos términos. Lo que sí creo que está de moda son los libros un poquito más ligeros para que la gente joven los lea. ¿Crees que Twitter y Facebook se han convertido como en una nueva forma de editorial? Yo creo que es una forma excelente de poder expresar cosas y escribir cosas que se pueden leer en contenido. Es una maravilla a la hora de escribir lo que tú escribes. Pero lo cual a la hora de sacar un libro, pues, por mucho que alguien te lea en Twitter o en Facebook que te compre el libro no tiene que ver. O sea, hay miles de casos de gente que tiene millones incluso de seguidores y sus libros no se van mezclando. Yo creo que es un poco saber mezclar la situación, aprovecharlo y utilizarlo de la manera adecuada, y eso ya depende mucho de todo eso. ¿Tienes como inspiración, historias que ves en la calle, cosas que te cuentan a la gente que se acerca a ti? Sí. Yo creo que al principio el 98% de los textos eran cosas que me habían pasado o que me pasaban en el presente. Sí, ahora es cierto que a lo mejor el 90% sí son de eso y luego el 90% de historias que me cuentan a los míos, que les pasan a los míos, que las suscribo, que me echan por otro logo. ¿Quién es José Ángel Gómez Iglesias? Pues, por ejemplo, José Ángel Gómez Iglesias es un chico normal, o sea, uno más de los que va por la calle caminando. Y pues sí creo que es una persona sensible, que es muy bueno, que siente las cosas, que es una persona que es fiel, pero más allá de eso, no, o sea, me gusta crear con mis amigos, me gusta ver el celta, me gusta la música, me gusta hacer conciertos, me gusta hacer conciertos como eso. Me tengo en una discoteca, en un petado de gente y no poder hablar, si no hablo pierdo. ¿Por qué destreza? Eso es una tontería. Es porque la vida es que tu internet en casa hace, no sé, diez o doce años. Estaba con mi hermano y queríamos hacer, pues, el típico link o, 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 o mail para darme un reciclo. Y no ocurría nada, dije, bueno, voy a marcar así en el teclado. Yo creo que el amor es muy complicado definir. Yo siempre digo que mis cifros yo los defino de la manera que yo lo siento. Y luego, cada uno lo vio a su manera y eso creo que es lo especial. Siempre que no, no sé, siempre que respetes a la otra persona y demás, creo que cada uno tiene su manera de vivirlo, su manera de entenderlo. Y la que estáis que estáis vivos es la mía, no es mejor ni el peor, pero... Pero creo que el contexto que tiene para mí como un amor con el de todos los demás, y es un amor de verdad, es que es un amor real y fiel. Más allá de eso, cada uno lo vio a su manera. ¿Y el desamor? El desamor es una pitada. Cuando lo sufres, pues en ese momento lo he estado bastante negro, pero en el paso del tiempo, pues lo sirve para aprender y para... quizá para descubrirlo. ¿Y nos cuentas un poco qué tal ayer la presentación aquí en Madrid? Pues muy bien, muy cálida, la verdad que se llenó. Hubo ya unas personas. Yo siempre pongo nervioso en las presentaciones, pero bueno, se las disfruto mucho, sobre todo a partir de que empiezo a filmar, porque ya son cara a cara y yo el caso mucho mejor. Bueno, la presentación muy bien, la verdad que vinieron invitados de los doctores de las fotos de las postales que les regalo con la primera edición. Son David y Cinthia, y también vinieron para estar allí conmigo y cantar un poquito los Ramírez y Margot, que son una gente majísima. Y nada, fue espectacular, la verdad que seguramente de todas las presentaciones que he hecho ha sido la más espectacular o la más emotiva, porque también está lo de mi hija cerca y yo también, la verdad que, aunque pase vergüenza y lo pase un poquito más, lo disfruto mucho a mí. Y la última, ¿le darías consejos sentimentales a tu hija cuando salga más mayor? ¿Consejos sentimentales? ¿Consejos sentimentales? No, porque al final no decides nada, o sea, le puedes aconsejarlo, al final la gente se enamora o se enamora de lo que aparece, y intentaré aconsejar lo que pueda, pero es inoperable. Yo lo que intentaré es que ella sea feliz y que esté lo mejor cuidada posible, pero también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!